Dijer, Luma, González Otra copia brutal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños Por tu culpa ahora quiero Dejar mi vida encima Junior Gozadera Maldito sentimiento Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Y bebo Y bebo No, 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 no Mires No, no En el proceso de ganarla, en mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome de sucesos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella y a la vez envenenarme con su dosis de hiel? Ella tiene el tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Tiene el control Por su maldito veneno que viene en frasco de besos en potecitos de miel Me nunca usa el sentido, soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensación Por su maldito veneno, esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo No moriré por una mujer Aventura versus Romeo Wow Al estilo Junior gozadero en vivo Salud, 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 salud Salud Yes The kids Yes sir Tal vez Tal vez El futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé Como puede ser tan bella Para ver si envenenando con su dosis de miel Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Tiene el control Por su maldito veneno que viene en frasco de besos en potecitos de miel Tiene un gatos del sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensación Por su maldito veneno, esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo No moriré por una mujer Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así, veronía de este cuento Ambos estamos expuestos A un amor de emocionar Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mi ni tuya Pero de no soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despiertas Sarcasmo Es la vecita Hoy aparentemente Ella es feliz Y se burlan de frente De ti, de mí Y que mal es la gente La carta no disfarce el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Circo de amor ipples Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser ni a ni tuya Pero déjennos soñar Amores, causan las chanzas Señalas, se ríen así sin piedad Pero son amores Ingenios, despiertan El fantasmo en la vecindad Porque aparentemente Ella es feliz Y se duplan de frente De ti, de mí Y que malestamente La careta no disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña De adónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso Soy Dios Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Ay, dime mami ¿A dónde tú estarás? Cuando volverás Cuando volverás Dime, morena ¿A dónde andarás? ¡Salud! ¿Por qué, por qué Me haces esto en huevo? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué Me haces esto en huevo? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Al estilo Junior Gozadera en vivo Wow ¿Cuál es más duro? ¿Romeo o Aventura? DJ Junior Gozadera Rompiendo Wow Me duele el corazón De tantas penas Por favor, llame un doctor Y que huela mi morena Te extraño día y noche Sin cesar Y el pensar que estás con otro Me atormenta cada día más Cuando volverás Cuando volverás Ay, dime mami ¿A dónde tú estarás? Cuando volverás Cuando volverás Dime, morena Si hay otro en mí Síguela ahí Se llama Bachata ¡Dura! ¿Por qué, por qué Me haces esto en huevo? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué Me haces esto en huevo? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Hazme un favor Si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos Ya veremos qué nos dice el tiempo Junior, goza de más Y tal vez No debo dejarte Quizás mi dignidad Permite que sea así Solo escucha Yo te reto Yo te reto Yo te reto en la huella Corazón Volverás sin alas Dios nos dio El libre ar del río No me opongo a nada No hay muralla Fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Hoy el estribillo Tú vas a llorar Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí Vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogando Me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Y yo te doy luz verde Ándale, ándate de mí Vas a lamentar Voy a predecir Ay, con tu ausencia No voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos Aventura Romeo Solamente éxitos Al estilo Junior Gozadera Desde USA Qué duro yo ¿Cuál es más duro? Comenta Romeo o Aventura Te vas Y tal vez No debo dejarte ir Quizás Mi dignidad Permite que sea así Te repito Yo te reto Andado en la corazón Volverás Sin nada Dios nos dio El libre albedrío No me opongo A nada No hay muralla Fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Dímelo Edward El patrón Como último regalo Oye el estreme Yo en mi canción Duro Desde PA Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí Vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás llorando Me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Y yo te doy luz verde Anda Aléjate de mí No vas a lamentar Voy a predecir Y con tu ausencia Voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos Tú vas a llorar Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí Yo las intenciones En el mío hacia atrás Y llegar a conquistarla Nunca lo podré lograr Hoy me lindo Ya no sé qué voy a hacer Sego hermoso decir Pa' tener esa mujer Cambiado ya no soy Como era ayer Yo que fui tan mujeriego Y hoy me amarga mujer Dime por qué no me amas Aunque siempre lo voy a entender Siempre he tenido la suerte Mi labio aficiar a una mujer Pero hoy estoy perdiendo el control Los truquitos que teníamos He perdido por amor Ya no soy aquel playboy devorador La ronda y corazones Dime por qué no me amas Yo no soy yo No voy a volver a hacer el control Para no perder que sufrí Porque cuando era mujer Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y ahora vivo caminando Yo voy a llegarle al corazón Let me find out Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y ahora vivo una cosa a ver Que yo, 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 yo Y ahora vivo univiado Yo, 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 yo Tal vez me alimentaba el ego y fue miedo No sé, en pocas palabras desubicación Yo soy tuyo y de nadie A pesar de las noches mil aventuras pude curarme Yo soy tuyo y de nadie Me tienes amor y quiero todo de tu espíritu y carne Yo soy tuyo y de nadie Este salvaje no fue inormale Yo soy tuyo y de nadie Y lo debes saber Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio pequeño y novengoso Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo, 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 lo que tú sientes ¿Cómo se llama? Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Junior Gozadera Bien vestido allá en mi Lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Que le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el andrés En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Desbújate el vestido Y brindemos por amor No busco tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes Y aventuras No es relevante Nadie tiene el alma pura Junior Gozadera No me importa lo que has hecho Donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa Fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra Mujer que sea santa No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste muchos príncipes Buscando amor Pero echaste sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Ciega amores sin saber por qué Has querido fuertemente No es el nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Junior Gozadera Solo éxitos Wow Salud, salud, salud Disculpe la molestia Pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada Pero exige un poco más Siempre he sido sincero Y hablo lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a cachetear Póngame atención Si a usted le gusta el sexo Limita una aventura No sea arrepentida Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor Dime que te excita Y tu posición Seré del maestro En mi casa en la escuela Pórtate bien Aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes Acuéstalo en mi cama Pide lo que tú quieres Que te empiezo a acariciar Como mires el reloj Olvídate del tiempo No dañes la ocasión Y apagas el celular Ninguno somos míos Y esto es un delito Si diablo no sé cosa Sangriente que yo haría igual Mi incapacidad no es a mi manera Si te gusta suave Lo hago con mi piel Descidado y piensa Que lo mismo es bueno Prepárate para la gozadera Yo te fui mi claro Te dije lo que quiero En este mundo Faltan más personas como yo Disfruta de un momento Que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo Solo le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Y para conseguirte voy a mirarlo solo Yo soy judío y yo no sé de nada Pero tengo trucos y pocas palabras Y solo viene que invito a mi cama Pero eso ahorita suena la guitarra ¡Lenny! ¿Te gusta mi bachata, amiguita? ¡Buenas! Hoy voy a morir de una marea Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Las que son 100% malas ¡Wow! Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Y esa maldita Y esa maldita Y esa maldita Y esa maldita Saludo para mi hermanito Ya Duro Voy a permitir tus chantajes ¡Wow! Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda A esta situación Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sé bien quién eres La que son mala Sube Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Una de Romeo Una de aventura Pero al estilo junior gozadera Pero cuál es más duro Comenta 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 Cuál es más duro Romeo o aventura Dale un comentario ahí Al estilo junior gozadera Alguna divisa que tú mientes Cuando escucho esas palabras De tu voz ¿Cuál es más duro? Ja, ja, ja No me arras Que me extrañas Tú acaso Te mueres De mi amor A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que me meto conmigo Te puedo borrar Fuiste tú mi gran manera Tentación de mis nacer Solo un mundo Mi cuerpo y los sueños Me robaste mi ausencia Y en mi luz No voy a parar Sabes que pienso Si esa noche No recuerdas Como la recuerdo yo Recuerdo yo Más que no duro Yo la hice Y tú Me vuelves a hablar Dicen que los hombres Somos perros Y jugamos amor Pero nunca se conoce A los hombres como yo A veces Guau Que duro A veces quiero llorar A veces quiero gritar ¿Quién sabe que me hiciste nombre? Esa primera que me meto conmigo Te puedo borrar Lo que están bebiendo salud Hola rubia Sentido Sentido Too strong Me ganan un hombre Si es que un palo Inocente Siempre está de peleo Si son infieles Somos perros Y si fiel El ejemplo Es mi ganasión Dicen que los hombres Somos perros Si tú Si tú Me ganas un amor Pero nunca dicen Que no más me merece A los hombres como yo A veces A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre No me tocó No te puedo borrar Fuiste tú A veces quiero llorar A veces quiero gritar Otro mensaje Me envías al correo Despiertas la ilusión Que aún me amas Y aunque estés con otro tipo Pronto volverás conmigo Dios En tu Instagram La realidad empieza a brumar Teniendo explicación Ya eres feliz Cuando me mandas Mensajitos Es tu plan De ser a mí Solo escucha Zumba Hay amores Que dan paso a la vista Si eres el único remedio Lo aceptas Hay amores Que se logran superar Aunque te marquen Alguien borrará las huecas Yo no cuento con la suerte Ni el valor De aprobarte como amiga Y que no duela Si es que un día Yo te dejo de adorar Pues nos reiremos Pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar, mi amor Que no tengo los cojones Ni la fuerza Ayúdame a ayudar, mi amor Si tú te alejas Yo me alejo Aunque no quiera Ay, ayúdame a ayudar, mi amor No puedo sobre este reto, por favor Ayúdame a ayudar, mi amor Dame un encuncito en la visión Cuando se pierde un amor Y en tu mente cambia todo Y en tu mente cambia todo Y en tu mente cambia todo El mundo se vuelve tu enemigo Salud, 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 salud Cuando se pierde un amor Todo en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierda la lluvia roja tu alma y esa nueva nubla Sigue cruzándose Inshallah En el cielo azul canta Cristo el gran cuartero Y en el mar en este agua no ves fuego Por ese amor te podes servirte de un peligro Morir palabras y consuelo en tus sentimientos Una película de amores lo que vives Donde la víctima eres tú y te dependes Es un capítulo sin fin, sin comerciales Y siempre la protagoniza por llamarle ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Te lo dice el romero! ¡Súbo la canción! ¡Adiós! 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 Nada como una negra Pero una rubia se ve bien hasta muerta Mi madre Guardo luto a difuntos traicioneros Y me cosí la herida Fue un ave maría Pero no me ha privado de ti Ave maría Y enterré tu amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Subió junto a tu traición Y enterré tu amor Me juraste con amor bonito Pero se inspiró Por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Pa' quitarme tu olor Aventura ¿Cuál es más duro, Romeo o Aventura? ¡Guau! ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar sobre ti Segundo que no puedo ni lo que quiero de la vida por ti Un tercero que mira sin el amor Corre peligro que advierte de ti Y cuarto que un esclavo en amor Y me dice en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño Se prepara para un destrés Se vale bailar El amor El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti? ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable no es con esa atención Y otra persona me das una atención Y otra persona me das una flor Una pues si entregas tu corazón Yo juro no ha decidido señor Que eres la esencia y la fe de amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido la condición Y solamente déjame saber ¿Cuál es más duro? ¿Romeo o Aventura para ti? Comenta Primero me dijo que es un pecado pensar sobre ti Segundo que no puedo ni debo que quiero dar la vida por ti No cero mi destino y el amor corre peligro mi abierto de ti Y muerto que un esclavo en el amor Le pisotean el corazón Que es el que ama pero no demuestra todo el cariño Se prepara para un besito ¡El amor! El amor es lo más claro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable es que le pones atención Y otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Pierdes la estrella y nace en el amor El amor es lo más claro que ha podido existir Y el amor es lo más claro que ha podido existir Y otra persona le das una flor Saludo para su primera dama también Que entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Pierdes la estrella y la fe del amor Voy a hacerle una desilusión A mi corazón ya que lo tengo muerto Te aconsejo que te alejes Si no quieres que te empiece a lastimar Junior Gozadera Francamente no te conviene mi amor Eres presa llamativa y yo soy un tiburón Corre, vete, sálvate de mí Soy tu perdición No te enamores de mí Mi niño no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que ni cabe ser anzuelo Y no debes nadar Jamás en este mar Al estilo Junior Gozadera Si tú quieres la parte dos de este mix Déjame saber en un comentario Sin repetir Déjame saber Salud, 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 salud No te enamores de mí Te puedes ahogar en el proceso No te enamores de mí Qué peligro bucear en mar a viento Mi niña no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes nadar Jamás en este mar Oye Estas amas son profundas Estos sonidos Tu corazón se está arriesgando en mis manos Una más, una más, una más Dame una de aventura dura Desde que se te ha heredado Sueldo, sueldo, sueldo Sueldo Bueno, me siento solo Pido a Dios y me enamoro Aunque no me mande el castigo De penar por un querer Por hablar de mentiritas A tantas señoritas Vivir con tu alma Evadir lo que es ser fiel Soy hombre No existe cosa más hermosa Ni una rosa Comparado a la mujer Y un beso de esa es mi guitarra preferida Hago música en su piel Por ella soy mentiroso Otras veces sabidoso Que sea necesario Por poderlas complace Yo las llevo hasta la luna Las convierto en conexión A pesar que me juntan No alimento al corazón Si supieran cómo abundar mi alma En soledad Y sin amor Sin amor Que este personaje de Don Juan Es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo De esas noches sin prejuicios Mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión No he visto un hombre Haya podido ser feliz Si está vacío En un mundo artificial Sin conexión Si quiere la parte dos Solamente déjame saber En un comentario Sin repetir ¿Cuántos éxitos? Aventura Romeo Al estilo junior Al estilo junior Gozader en vivo Déjame saber Desde dónde me escuchas Y te saludo En el próximo mix Dale Si supieran cómo abundar mi alma En soledad Sin amor Sin amor Sin amor Este personaje de Don Juan Es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo De esas noches sin prejuicios Mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión No he visto un hombre Haya podido ser feliz Si está vacío En un mundo artificial Y sin conexión Solamente escucha Pero bien Aventura Romeo Parte 1 Saludo para mi pana Miguel Stein Barber Show Jorge Mi cama ha sido la testigo De esas noches sin prejuicios Mucho sexo y poco amor Y yo Mi pana gringo No he visto un hombre Haya podido ser feliz Si está vacío En un mundo artificial Y yo sin conexión Mi cama ha sido la testigo De esas noches sin prejuicios Mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión No he visto un hombre Haya podido ser feliz Saludo a mi gente de Europa Si está vacío En un mundo artificial Saludo para la gente dura de Europa Saludo para mi gente de New York Saludo para mi gente de Boston Mi gente de Philadelphia Mi gente de Baltimore Miami En fin Estados Unidos completo conmigo Al estilo Junior gozadera Todo el mundo Mi gente de Orlando A una sola voz Bye bye Corillo Hasta la próxima Bye Número